¡Vamos! ¡Vamos! Bien, 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 bien. ¡Chino! ¡Chino! ¡Bomba! ¡Chino! ¡Bomba! ¡Chino! 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 Jajaja Jajaja ¡Buenas! ¡Joli! ¡Joli! ¡Pipe! 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 ¡Pipealı! Cuento, poen, poen ¡Poen, poen! ¡Relé ¡Gracias! 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 ¡No ocurre! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Eh! ¡Juan! ¡Juan! 4-0 ¿Qué? ¡Jupi! Claro, ocho Vale, dejar algo para los demás ¿Quién fue? Ahí va 4-0 ¡Gracias! ¡Juegan vueltas, Nicolás! ¡Nico, juega vueltas! ¡Pibe, vive, vive! Al otro lado. por adelante macho, por adelante por ahí, por ahí, dale dale, dale, dale dale, dale dale, giro dale, giro eso, colo perfecto, colo giro, giro gui, gui bien, bien 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 gui juan, bajá, juan gui 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 ¡Mati! 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 ¡Mati, toque! ¡Eh! ¡Marta! ¡Marta! ¡Eh! ¡León! ¡León! ¡Eh! ¡Allá! ¡Negro! ¡Ahí vos qué pelotazo! ¡Tú tú! ¡Tú tú! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Fuera! ¡Para! 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 ¡Paco! ¡Colo! ¡No revientes! ¡Colo! Vaya Viva Pa' allí ¡Paraí, pio! ¡Giro ahí! ¡En medio! ¡Todo ahí! ¡De tíop! ¡Pada de vuelta! ¡Vamos! ¡Chino! ¡Marca! ¡Marca! ¡Dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Muli! ¡Vale! 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 ¡Reventá! ¡Reventá! ¡Golón! ¡Mati! Para adelante, Mati ¡Dale! ¡Marca! ¡Mari! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Pipe! 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 Una re diferencia, ¿no? ¡No hay colegas! Si... 6-7, por lo menos. ¿Cinco? No, no tengo idea. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Qué! ¡Déjame! ¡Group! ¡Fuera, menor! ¿Está bien? ¡Gracias! 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 ¡B700! 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 ¡P desaparecia! ¡B700! ¡Ndevelopas! No lo vi No lo dejen jugar No lo dejen jugar ¡Arco! Está generoso Esto se pelea Ay, atacar Ahora es un sueño es un sueño bueno ¡Eso colo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora! 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 ¡Ahora entro! ¡Gracias! ¡Hay que probar, Chino! ¿Qué? ¡Hay que probar! ¡Hay que probar! ¡Que pruebe el piperrío! ¡Eso pruebe el otro! ¡No lo saqué! ... ... Gracias. 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 No te dejes anticipar. Andá a buscarla, porque si esperás, te la roba. Fuerte con la taza, Nico. Dale, Nico. Vos sabés, dale. Eso, Nico. Dale. Eso, dale. Chino, verdad? Chino. Dale, dale. Dale, Nico. ¡Lala! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Para, para! ¡Bien colo, dale! ¡Para, para! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ah, bien, Nico! ¡Está bien, bebé! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Son más rápidos! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Papu! ¡Papu! ¡Juan! ¡Dale! ¡Dale, Michael! ¡Joaquín! ¡Último hombre, esto! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Michael! Ahí lo tenés estar vos. ¡Suscríbete al canal! El Poro. ¡Me pide, ahí abajo! No podés ser el de ti. ¡Papi! ¡Va a Sara, eh! ¡No! No, salí, a Deus. ¡Api, a fi! Salí, pego. ¡Para, para! ¡Para, para! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡En Facu! ¡Me lo dice! ¡Bien! ¡Dale! ¡Acá, Braia! ¡Ahí, dale! ¡No! ¡G! ¡No! ¡G! ¡No! ¡G! ¡Ale, dale! ¡No! ¡G! ¡No! ¡G! ¡No! ¡G! ¡No! ¡Dale, Juaquín! ¡Vaya, Juaquín! ¡A la pilota! ¡Dale! Marta Marta Marguer Chachi Chachi Marta, Marta Vá a Patia Dale Silio Dile Notifica Tengo tocando a Nicole Chachi Silio Bien, Nico, está bien Es eso Marta Marta ¡Lau! 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 ¡Abrete! ¡Así! ¡Sí! ¡No vas! ¡Eh! ¡Sí! ¡Me metiste en el punto final! ¡Ahí no fue! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mati! ¡Mati! ¡Vendite más! ¡Vendite más! ¡Vamos! 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 ¡Colo! ¡Bajá un poquito! ¡Ahí! ¡Que se le mara! ¡C��o! ¡Bajá! ¡Bajá! ¡Fajá! ¡Bigér ! ¡Si! ¡We make this happen! Solo Nico, solo Nico Dale Nico, dale, fuerte, mal, llevamos Fuerte, mal, que infase, eh Fuerte, mal, que infase, eh Fuerte, mal, que infase 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 Santi, Santi Fuerte, mal, que infase Fuerte, mal, que infase Fuerte, mal, que infase